Urgencia de Argentino Luna No me vengan con problemas, de esta vida complicada, porque tengo trozos azul, con urgencia que tratar, hay un niño que me espera, esta tarde en una plaza, porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete, que lo quiere hacer volar. Que suspendan las reuniones, que hoy no estoy para los bancos, llamen a la financiera, que hoy no voy a concurrir, cuando llame el presidente, dígale que estoy de viaje, que resuelto en esta tarde, que resuelto en esta tarde, nuevamente seré feliz. Y un ataque de cordura, me dejó desnudo al viento, y detrás del barrilete, con el niño voy a ir, y al llegar la tardecita, con el niño de la mano, nos iremos rumbo al río, nos iremos rumbo al río, con la caña de pescar, y a la luz de un farolín, si mi niño no se duerme, pulsaremos la guitarra, nos pondremos a cantar, para oír cantar los grillos, A la vera del camino, he dejado desprofesos, olvidado el celular, hay un niño que me espera, esta tarde en una plaza, porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete, que lo quiere hacer volar, porque tiene un barrilete, porque tiene un barrilete, que lo quiere hacer volar. ¡Gracias, Olavarría! ¡Gracias, Olavarría! Vieron que el pesajero no fue a verme. No me hicieron el cateterismo por la verija, como dicen. Me lo hicieron por la mano, aquí, y se quedaron sorprendidos los médicos, y se tiene corazones, gordo. Tiene corazón. Dice, tenés las arterias limpitas, gordo. Dejá de chupar vino y de comer asado, chorizos, y cuando vas a Olavarría, que te convidan por todos lados, cortála, hermano. Así que ayer me llamó un amigo y te voy a visitar una tarde de esta. Digo, te invito a comer gelatina junto. Así que, si Dios quiere, estaremos comiendo gelatina con este muchacho, Juan Carlos Rubiera, que fue el que me llamó. Mire, yo lo invito con lo que tengo. ¿Qué querés que le haga? ¿Cómo sin sal? Por ahí, si me quedo pata para arriba, es culpa de que no me dan sal. Pero llegó el momento de que me cuide. Me decía la gente, cuidate, pero yo no sabía de qué. Si era de que no me viera mi señora cuando voy a la heladera. Del paisano Mireya, que estuvo estos días por aquí. La presentación de Pellejero Maravillosa. Y a la hija de Sosa, que me llamó con un llanto. Aflorando en sus ojos, le digo que el viejo cantor está mejor que nunca. Que se va a cuidar para sus nietos, para sus hijos, para su esposa y para ella también. Que lo necesita y para mi público también. Del paisano Mireya, ese bombero soy yo. Ahí anda el último material, estreno. Ayer llegó. Ese bombero soy yo, se llama. El material completo. En una silla de ruedas viene cruzando la calle. En su espalda la mochila y en sus brazos, un gran envión. Quiere llegar bien temprano por el aviso en el diario. Por ver si en esa mañana puede hablar con el patrón. Tocó timbre y al instante lo atiende la secretaria. Y al preguntar qué precisa, cuál es su necesidad. Yo vine por el aviso que hay publicado en el diario. Quisiera hablar con el dueño, esa es la pura verdad. Sale un hombre bien vestido, sin siquiera saludarlo. Y empieza una perorata de esas de nunca acabar. Mi empresa no brinda ayuda ni a indigentes ni a mendigos. Cuando precisé una ayuda, nadie me la vino a dar. Mi empresa sufrió un incendio en el año 2001. Nadie vino a tocar timbre ni el celular levantó. No se me arrimó el vecino, los políticos no estaban. Yo casi quedé en la ruina, pero nadie me ayudó. Si usted me escucha un instante, yo le hablaré con respeto. Yo ando en busca de trabajo, esa es mi necesidad. Hijo de familia humilde, mis padres son dos empleados, pero no conozco el gusto del pan de la caridad. Yo vine por el aviso que usted publicó en el diario que a su floreciente empresa hoy la quiere renovar. Señor, yo soy arquitecto. Y aquí traje en mi mochila mi referencia y mi título, si es que quiere comprobar. Pero tengo que decirle que anda mal de la memoria. Cuando me habla del incendio, de que nadie lo ayudó, ese 14 de enero de aquel año 2001, todo un cuerpo de bomberos por su empresa se juzgó. ¿Se acuerda cuando su hija entre hierros atrapaba, cumpliendo con su tarea un bombero la salvó? Aunque él perdiera una pierna, ella le salvó la vida. ¿Sabe quién era el bombero? Ese bombero soy yo. Pero esto no es un reproche. Yo solo busco trabajo. Pero quisiera decirle de que usted debe aprender que el día que toque en timbre en su floreciente empresa, antes de juzgar la gente, se la debe conocer. ¡Gracias! Gracias. Título del último material. Por ahí anda y por ahí está el autor de una zamba preciosa. Miguel Ramos se llama. Ede González Chávez de De La Garma, más precisamente. Colega cantor y autor al cual le grabé una zamba que se llama Amor de Tiempo y Distancia. Preciosa la zamba. Así que hoy lo hemos traído, porque lo presentamos el domingo y el sábado que viene en Tandil. Pero queríamos que Jack estaba, que se vendiera entre ustedes, sacarlo a la venta en el día de hoy. Ese bombero soy yo. Como ya hice la parte comercial. Ahí anda vendiendo el pelado. Pobre pelado, buen tipo. Ha hecho pareja con un travesti allá. Allá le decimos lechuza de canchita porque duerme arriba el travesaño. Ese buen muchacho, es un muchacho bueno. Qué buen tipo, va. No importa. Creo que va por las ocho lucas él, pero que no le interesa. Yo lo conozco, conozco el karate. Y le está diciendo a la pareja, ¿Por qué no vas en cana? Y son doce. Se ha llamado en serio, se la tomó en serio ya. Qué malo que sale. Le gusta más la joda que el canto a ustedes también, ¿eh? Ah, dentro de un rato viene un humorista de la gran flauta. Maestro de maestro. Lo fui a ver varias veces. Él ni sabe porque nunca charlé con él, hoy lo vi en el hotel. Feo, cabezón, pelado. Cacho, buena aventura, pero es buenísimo, ¿viste? Bueno, esta es la parte que viene, la parte de enamorar viejas. Las mías, por favor, las medio dientes, todo el grupo mío. ¡Ay! Apenas hacen... Apenas le sale un gemido. Todas las otras se van con Seibo, con todos los pampeanos que cantan hermoso. Y a mí me dejan todas las de medio diente, con el bastón, ¿viene? Me recibieron allá en la entrada. Carlitos, queridos, somos fanáticos tuyos. Y bueno, mi vida, qué sé yo. Yo también, mi amor, ya dejé de chupar y comer asado, así que vamos a andar bien. ¡Zorro viejo! Está también el último material. Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo. Quiero saber qué hago con mi corazón que es tuyo y es mío. Y ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido. Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito. Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido. Me cerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Y ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. ¡Echo! Soy lo más hermoso que tú en mis manos, no quiero perder. Con un llamadito me alegras la vida, yo sé que me quieres. Soy un solo viejo que estaré esperando hasta que regrese. Y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste. Qué locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido. Me cerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. ¡Gracias! Muchas gracias de Abel Velázquez, de Abel Velázquez, nacido en Dolores, radicado allá por Mar del Plata, zorro viejo, que está en el último material. Ya vamos a hacer escuchar algunos de los temas nuevos. Algunos conocen ya ustedes. A este seguro que no. ¡Bueno! Uno se enloqueció por allá. No sé qué pasa allá arriba. Quiero que lo escuchen, es nuevito. También está en las últimas grabaciones de Carlos Loray. Una comparación entre el hombre y su amigo, el perro. Se llama mi perro Falucho. Ahí va. Faltó una semana mi perro Falucho. Al cabo una tarde, regresó a las casas. Con el cuero flaco, cribado a colmillo. Pastrio de una oreja y andando en tres patas. Casi con vergüenza. Se sentó en el patio. Y el móvil, la cola, la cabeza, gacha. Evitando siempre mirarme a los ojos. Como temeroso que yo lo retara. Y ya iba a decirle. Jódase por sonso. El que busca pleito, estas cosas haya. No le da vergüenza andar por los ranchos detrás de una hembra peleando a mansalva. Como si en el pago, no existiera otra. Más que esa señora para arrastrarle el ala. Cuando un sentimiento llamado recuerdo. Ya sujeta el tiempo y lo hace echar de tranca. Me llevó de un viaje pa' los años viejos. Que en busca de amores yo también rancheaba. Y era la más linda que vivía en el pago. Por ser la más linda, la más codiciada. Tanto que los mozos de barba crecida. Tan solo con verla, ya se alborotaban. Y en cualquier fiesta donde ella estuviera. Capaz de ojalarse para conquistarla. Había que ser hombre pa' ganar su aprecio. Y dispuesto a todo pa' hacer la patancha. Y al final, va, qué importa. Desvié la mirada. Al ver al falucho lamer sus heridas. Igual que medallas con sangre ganada. Me agaché a su lado. Le alcé la cabeza. Y cambié el reproche por unas palmadas. No sienta vergüenza mi viejo falucho. Defienda lo suyo con dientes y garra. Que es orgullo macho pelear por la hembra. Vergüenza es por flojo. Perder lo que se ama. Gracias, del señor Carlos Loray. Ah, la miércoles ya pensarán. Che, vendrán los médicos a buscarme a mí. ¿O son policías o qué son? Pueden ser también. Un secreto informal. Ahí vamos. ¿Quién está por ahí? Parece voces conocidas. Ahí va. Un secreto informal. Adiós. Un secreto informal. Adiós. Un secreto informal. 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 ¿Quién está por ahí? el día y la cama guarde un secreto infernal, nos separaremos porque lo prohibido tiene un buen comienzo, nunca un buen final, y cada uno se irá sin hablar por una calle distinta tal vez, una pregunta por mi al pasar, mentí que vos no me conocés no digas nunca que soy y que fui, el que te doy un beso al pasar porque aprendiste con otro a querer, pero conmigo aprendiste a amar un secreto infernal y cuando el recuerdo, ya son el recuerdo y cuando la gente ya no pueda hablar, cuando ya lo no es, ya es solo un pasado, inmensa mentira para los demás y cuando el amor nunca se termine, es una semilla que escondida está, esperando son que caiga un alán y haga que el amor vuelva a germinar y cada uno se irá sin hablar por una calle distinta tal vez, si te preguntan por mi al pasar, mentí que vos no me conocés no digas nunca que soy y que fui, el que te doy un beso al pasar porque aprendiste con otro a querer, pero conmigo aprendiste a amar pero conmigo aprendiste a amar ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha pasado esto? ¡Qué lindo que vaya la enfermera y te laven! ¡Cómo se entretienen! son como la comadreja por lo que te dije ¡Ah! se los revuelven todos así te dejá loca que me los vas a marear ¡Claro! son tremendas son ahí en Chivilcoy y si sos como tortilla sin papa bueno, no voy a decir el dicho porque queda fe bueno, bueno a esta amiga que ha tenido problemas Fernanda ¡Ahí vamos! ¡Por una mirada! ¡Este! son eso eso Me pedís en el cielo, te traigo una estrella Me pedís el mundo y la boca a tus pies Pero no me pido que de vos me olvides Eso es imposible, yo no puedo hacer Pero no me pido que de vos me olvides Eso es imposible, yo no puedo hacer Y si era en mis manos, uniris en tu pelo Y si era en mis labios, recorre mi piel Y aunque tú me mangas, sector es prohibido Voy a entrar en él, no sabe ver tu piel Y aunque tú me mangas, sector es prohibido Voy a entrar en él, no sabe ver tu piel Y cuando creí que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Y cuando creí que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir ¡Vamos con la hoja! 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 Dime que me quieres, tómate de golpe lo que vive en mí Y por el contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy canto Que bebe de mí, la copa de sueño y la rama en noche, la copa de amor Que bebe de mí, la copa de sueño y la rama en noche, la copa de amor Que está en esa tarde cuando me vi, ni te imaginaba lo que yo sentí Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir ¡Gracias! Muchas gracias, se lo quiero dedicar a quien se lo escribí, que es mi esposa, mi compañera Que está a un costado del escenario y que le ha hecho pasar unos días muy feos estos días Y que ha estado al lado mío preocupada, corriendo de un lado al otro, llamando amigos Y sufriendo mucho, así que gracias Benina por haberme acompañado En este momento tan difícil de estar siempre a mi lado La mamá de Juanito Bueno Y mi mujer habló hace dos o tres días con Horacio Y le contó lo que me había pasado Tenés que agarrar una alpargata bien mojada y sobarle el rumbo, le dijo Horacio Que se va a hacer el loco, el gordo ese Este escenario creo que lleva el nombre de él, ¿no? Sí señor Gordo, loco, y se se anda haciendo el pavo por ahí Querido Horacio Bueno Porque no sé el tiempo que tengo Pensaron a Mireya La frazada del abuelo Viajando para el perrío de estos ya hace muchos años Me contaron una historia que jamás pude olvidar Que da vueltas por mi mente que me tiene preocupado Y ojalá que en estos versos yo se los pueda contar Me hablaron de un hombre bueno, de un señor adinerado Empresario de alto rango y de mucha honestidad Que vivía en country privado en casa de varios pisos Y se codiaba con gente de la alta sociedad Tenía un hijo pequeño que era de nombre Alfredito Una mujer linda y buena, muy coqueta y muy cordial Vivía con él su padre Del cual él había heredado Buen nombre, buen apellido y parte del capital Todo era paz y armonía Un ejemplo de familia Si hasta los mismos vecinos lo solían envidiar Y en el parque de la casa se veía habitualmente Al abuelo con el nieto de él en jugar y jugar Pero el tiempo que no para y que muestra las personas Mostraron que el hombre bueno cambió el modo de pensar Y en la mesa de su casa comentaba diariamente Que su padre, entrado en años, lo empezaba a molestar Que está muy envejecido Que anda arrastrando los pies Que a la hora de sentarse elige el mejor sillón Que hay que cocinarle aparte, prepararle los remedios Que cuando llega gente quiere llamar la atención Hay que llevarlo al asilo Que estará bien atendido La gente que ahí trabaja tiene mucha seriedad Y Alfredito que escuchaba, pensaba, pasos adentro Me quedaré sin abuelo Que ingrata es la sociedad Llegó el día de la mudanza y en una chata importada A las pichas de su padre junto a su mujer cargó Pero al revisar las cosas por si algo le faltaba Se dio cuenta que en la pieza la frazada se olvidó Alfredito, Alfredito anda corriendo y traele la frazada Que es útil y necesaria para la gente de su edad Y Alfredito lagrimeando fue a cumplir con el mandado Pero en sus pequeñas manos solo trajo la mitad Decime por qué rompiste la frazada del abuelo A esas cosas en la vida siempre las castiga Dios No, papito, no lo he roto Solo la partí en el medio La otra mitad la he dejado Pa' cuando te lleve a vos Este es el aplauso que le da el público de este Festival de la Barría A Carlos Ramón Fernández En la noche de la quinta jornada que cumple este escenario Horacio Baraní, mientras se levantan carteles Yo voy a convocar, Carlos, a este escenario Al señor Intendente Municipal Al señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Al señor Ricardo Sosa Productor y gestor y mentor de este Festival Acompañados en esta oportunidad Vamos a convocar a la Presidenta de EPSA Music Laura Tesoriero Convocamos a Pabla Romero Escalada Y también a Luis Blanco Porque llega el momento de entregarle aquí en este escenario Y en este Festival Nada más y nada menos Que este reconocimiento A Carlos Ramón Fernández Es nada más y nada menos Que el disco de oro Aquí en Olavarría Por la venta de más de 20.000 copias Del disco Por Vos Sigo Cantando Se pone de pie Todo Olavarría 20.000 discos y algo más Ha vendido Carlos Ramón Fernández Y este era el momento Justamente De hacerle entrega Aquí en este Festival de Olavarría Se pone de pie Y se pone de manifiesto también El cariño El amor que siente la gente de Olavarría Y de toda la provincia de Buenos Aires Por este chacarero cantor Carlos Ramón Fernández Dijo de oro para él El amor y el cariño de la gente de Olavarría Bravo Carlos Un verdadero amigo De la ciudad Y concretamente De Ricardo Un verdadero amigo del festival Apoyando siempre Este espacio que nos encuentra Una vez al año Aplausos Bien fuertes los aplausos Para Carlos Ramón Fernández Esos aplausos que surgen Desde los mismos corazones Que laten intensamente Bien emocionados ahora Este es el segundo disco de oro También hubo un disco anterior Pero vamos a convocar A quien es presidenta De EPSA Music Argentina Laura Tesoriero Para que ella también Haga uso de la palabra En este momento Tan pero tan especial De la noche Bueno es un honor enorme Para mí estar acá Y poder entregárselo En mano Y es un orgullo inmenso Tenerlo en la compañía Muchas felicitaciones De todo corazón Muy bien El presidente del Club Ferro Institución que está cumpliendo 100 años En este 2014 Hará entrega ahora del libro Y también la camiseta Del Club Ferro Que organiza este festival Desde hace 12 años Ahí está el profesor Marcelo Schwind Entregando la camiseta De nuestro querido Ferro Y también el libro Con la historia De esta institución Grande de la barriga Carlos Ramón Fernández Y los aplausos De una ciudad Que lo admira Que lo respeta Que lo quiere Bueno gracias por todo Que sorpresa Va a ser más linda La vuelta a casa hoy No sabía de esto Va a ser un regreso inolvidable Amigas ¿Qué te parece? Pero ya que Estamos aquí En este lugar En esta ciudad Con este intendente Con este Con estos organizadores Con el Club Ferro Con todos los amigos Que mejor que cantar Esta samba Que grabé En el último material Que anda por ahí Está esta samba Hayo la Hayo la Ciudad de la ciudad Y cuando se pensó Y cuando se pensó Que no volvía Con mi voz Y a vos Y a vos Que te elegiste O la barría Traigo un rezo En mi voz Hecho cantar Para vos Para vos Que me dejiste O la barría Traigo un rezo En mi voz Hecho cantar Eso Es diciembre Y tiemblan las tribunas Año tras año Se vive el festival Campo libre Un jinete Lonja al viento Y en tus carpas El cantor Que va a soñar Campo libre Un jinete Lonja al viento Y en tus carpas El cantor Que va a soñar El domingo Al llegar La madrugada Ya es la hora Que invita A regresar Y me voy Y me voy Con un nudo En la garganta Y una estrella Que no para De alumbrar Tus canteras Que dejaba Don Alfredo Tus cementos Y su grito Popular A vos Que me elegiste O la barría Te traigo un rezo En mi voz Se echó cantar Se llama Para vos O la barría No tiene retorno Mi guitarrita Aquí el Tito Yo no lo escuchaba Tampoco La primera guitarra Bueno Ya está Vamos a dejar El lugar Que vienen Otros artistas ¿Cómo que no? Ya me puse importante Me entregaron Todo eso Si, bueno En el último material Grabé un tema Que se llama El diferente Soy yo Un homenaje A todos los chicos Con capacidad Diferente Que no aprendieron A odiar Que no aprendieron A tener bronca Que no saben Lo que es corrupción Que no saben Lo que es robar Que no saben Lo que es violar El diferente Soy yo Vale Querido Usted Canto a los niños Que tienen Capacidad diferente Los que me dan La sonrisa Más linda Que nunca vi Tiro de frente Ay, comprendo Su franqueza Son campanitas Que suenan Y me ayudan A vivir Esa sonrisa No miento Ese llanto Es verdadero Y si se enoja Es en serio No sabe mentir Jamás Abraza y aprieta Fuere Como un amigo Lo hace Y no entiende De este mundo Tan lleno De falsedad Deténganse Un instante A contemplarlos A contemplarlos Un rato Que no entiende De corrupto De violador De ladrón Él es igualito Él es igualito A todo Solo hay una diferencia Que tiene mucho más grande Y más bello Y más bello Y más bello El corazón Hay padres Que han recibido Ese regalo Del cielo Y por ser inteligente Y por ser inteligente Dios vino Y se lo entregó Y al verlos Con su dulzura Sin trampas Tan compañero Le voy a cambiar El título El diferente Soy yo Oh good Oh good Oh good ¡Gracias! Aprendí a conocerlo Se ganaron mi cariño En un mundo donde todo Es avaricia y desmán País de las maravillas Porque es así nuestra tierra Solamente que ellos saben Lo que es compartir el pan Hoy les deseo a esos padres Muchos son amigos míos Toda la paz de este mundo Toda la felicidad Dios les entregó en sus brazos Un capullito de sueño Y yo quisiera en un verso Regalarles mi amistad Deténganse un instante A contemplarlos un rato Él no entiende de corrupto De violador De ladrón Él es igualito a todos Solo hay una diferencia Que tiene mucho más grande Y más bello Hay padres que han recibido Ese regalo del cielo Y por ser inteligente Y por ser inteligente Dios vino y se lo entregó Y al verlos con su dulzura Sin trampas Sin trampas tan compañero Le voy a cambiar Le voy a cambiar el título El diferente soy yo ¡Gracias! Uno más y los vamos Gracias por todo Gracias por todo el cariño Todo el afecto Tantas cosas me piden Uno me pidió 100 pesos recién No se los pienso dar tampoco Que está medio devaluado Pero me interesa El domador de Cisneros Ahí vamos Gracias a la barriada Tito Stanley, Héctor López Y mi amigo Nico Díaz Cantor de Santa Fe 12 años que está domando En los campos de Cisneros Donde hay manadas de overos En campos grandes pateando Y diez que anda jineteando Meta, guerrón y guerrón Y por tener condición Cada vez que se le sienta Con orgullo Representa a la estancia y al patrón Por ser un pata pesada Con muchos premios sacados Hoy es jinete invitado En distintas jineteadas Su fama muy respetada Por correcto y buen señor Y cuando el animador Y cuando el animador nombra Faustino Cardoso El patrón dice orgulloso Ese hombre es mi domador Tiene dos hijos varones Y está en el puesto feliz Con su mujer Sara Ruiz Criada de Fermín Lugones Y por tener condiciones De domador aplicado Está en los libros Asentado Esto no es chiste Ni es broma En los 12 años Que doma 12 trompillas entregados Su mujer Muy preocupada Con dos hijos estudiando Ya le vive reclamando Que deje la jineteada Ya su fama está ganada Ya su carrera está hecha Jamás tengo la sospecha No te lo voy a negar Si te llegás a estropear Seguro que el patrón te está Y ya se ven el letrero De un gran festival famoso Que se despide en Cardoso El domador de Cisneros Ahí se arribó el pueblo entero A esa gran fiesta campera Con el basto y la encimera Se le sentó un pico malo Pero al bolearse en el palo Le fracturó la cadera Después de estar enterrado Y de operado dos veces Y de reposo seis veces El cirujano le ha dado Pero él sigue preocupado Por ser cumplidor y honesto Y aunque tiene un poco El resto vuela su imaginación A ver si viene el patrón Y me deja sin el polio Y cuando llegó Cisneros Sencillo empezó a expresarse Debe de recuperarse Mi domador Mi puestero La salud está primero El puesto puede esperar No tiene por qué dudar En mi nombre Se lo juro Lo que no paga el seguro La estancia La estancia lo va a pagar Gracias 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 Hasta siempre Volveré Volveré El día que yo me muera Cuando ya descanse en paz El paisanaje dirá Cuando se vuelque evitada Murió el cantor que cantaba Pa' nosotros nada más Gracias Hasta siempre La gran noche del festival La noche del chacarero cantor La noche de Carlos Ramón Fernández Un año más Oravarría Lo despide de esta manera Lo despide de pie Una platea que lo aplaude Al cantor que cada año Emociona al festival de Doma y Folclore La noche en que Carlos Ramón Fernández Recibió su segundo disco de oro Y este regreso a casa Como decíamos hoy Seguro que será Más que especial Y ya ha vuelto El chacarero cantor Que se queda un ratito más Con nosotros Bueno loco Ahora va a ser algo Los guachiturros papi Me he puesto completo Soy completo Como croto con Mutual Rosa María 40 años Así que la vengo cantando Y la tengo que cantar acá En Uruguay Donde vaya Siempre la misma vieja Rosa María Gracias EPSA Music Gracias por todo Por el segundo Yo no sabía lo que era Un disco de oro Y es el segundo Gracias Y nada más ni nada menos Que por vos sigo cantando Que por ella sigo cantando Gracias Rosa María Ahí va Y nos vamos Gracias Ricardo Fue la historia de un amor Que muchos recordarían De aquella hermosa mujer Llamada Rosa María De familia adinerada No le perdonaría El haberse enamorado De Pedrito el de la villa Cuando ella lo conoció Pedro le regalaría Una hermosa rosa blanca Como la que ella quería Y además una pulsera En su grabado decía Con hermosas letras de oro Que amaré toda la vida Él construyó su casita Al fondo de una avenida En una barriada pobre Al ladito de navía Sin imaginar jamás Que los padres le impedían A Rosa que se casara Con un pobre de la vida Y como siempre el dinero Y como siempre el dinero Puede tanto en esta vida Porque había otro señor Que siempre la pretendía Empresario y estanciero De fama reconocida Y quería en su palacio Tener la rosa más linda ¡Eso! ¡Hasta siempre a Navarría! ¡Gracias por todo! Al final llegó la fecha A la que el hermoso pretendía Me casaba el empresario Con la muchacha más linda La que vivía el momento Más amargo de su vida Porque el dinero no compra Ni el amor ni la familia Y desde un auto importado Bajaba Rosa María Pillando una alfombra roja La cual ella no veía Pero al levantar la vista Algo la conmovería Cubierta de rosas blancas Vio la iglesia en ese día Cuando el padre pidió el sí Ella aún no respondería Se vio salir de la iglesia A bocha la nada familiar Y un novio que con dinero Y un novio que con dinero Comprar amor no podía Y una novia que muy sola En el altar de Sevilla Alguien sigilosamente Despacio se hace de cariño Un ramo de rosas blancas Entre sus manos reía Y ella al levantar la vida Y ella al levantar la vista Lo vio a Pedro el de la villa Y solo a ti no a decirle Te amaré toda la vida Y ella al levantar la vista Lo vio a Pedro el de la villa Y solo a ti no a decirle Te amaré que amaré toda la vida Gracias, gracias, gracias El aplauso que no se termina jamás Para Carlos Ramón Fernández Disfrutá de esta imagen Carlos Vení con nosotros Carlos Ramón Fernández señores Llévate esta imagen De la gente de la barría que te ama Carlos Definitivamente Aquí está entonces el momento Mirá, ahí encontrándose También con los amigos Como Leonardo Miranda Que anda llegando por acá también Bueno, ya estamos Sobre el momento de cierre De la programación de Radio La Barría En este décimo segundo Festival Nacional de Doma y Folclore Diego, ya nos estamos despidiendo